Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para la materia de sistemas concurrentes. Somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México Campus Veracruz y en esta oportunidad se abordará un tema como en ningún otro se ha abordado. Les estaré hablando acerca de SGE y un error latente encontrado desde su instalación. Para empezar, ¿qué es SGE? SoundGrid Engine es un sistema de colas que permite gestionar el envío de trabajos, orden de ejecución y reglas de uso en un conjunto de CPUs o clusters. Permite la ejecución remota de trabajos tanto batch, procesos por lotes o interactivos y ver el estado actual de los trabajos enviados, así como modificarlos o borrarlos. Este ejercicio está realizado en una computadora portátil que cuenta con un procesador de 64 bits Intel Core i5, memoria RAM de 8 GB y 1 TB de disco duro. El sistema operativo anfitrión de esta máquina es Windows 10 Pro, sin embargo el ejercicio no será sobre este sistema operativo, por lo tanto usaremos la herramienta Virtual Box para virtualizar el frontend con una distribución Linux. El sistema operativo Kubuntu será la distribución a utilizar durante la realización de esta práctica. Kubuntu al ser un derivado de Ubuntu, este posee características muy similares además de que conserva los mismos repositorios. Cabe mencionar que a diferencia de las anteriores prácticas, en esta nos enfocaremos a un error encontrado durante la instalación de SGE, por lo que nos enfocaremos únicamente a explicar y documentar dicho error, dónde surge y cómo es que se comporta. Para ello lo primero que haremos es asegurarnos de tener los reposios de apt-get actualizados, esto para contar con la última versión de los programas a instalar. Antes de instalar SGE debemos instalar dependencias previas, estas son fuentes e iconos para la interfaz gráfica Kumon. Posteriormente realizaremos la instalación de SGE por medio de sus comandos y haremos énfasis en el error que se presenta durante la instalación y el error de interfaz gráfica Canon Reach Q-Master. Bien, entonces trataremos de realizar los pasos de instalación de SGE, para lo cual enfatizaremos en el error que está apareciendo durante su instalación y cómo es que afecta al funcionamiento del programa. Por eso, desde la terminal, antes que nada, actualizaremos los repositorios de apt-get. Bien, antes de instalar realmente lo que es SGE, vamos a insertar unos comandos los cuales nos van a resolver algunas dependencias necesarias para la instalación. Una de ellas es el paquete XFS, entonces vamos a instalar estas dependencias. Hay que asegurarse de tener activado el portapapeles compartido y comienza la instalación. Bien, ahora instalaremos el siguiente paquete. Ahora instalamos el siguiente paquete. Ahora el siguiente. Ahora ejecutaremos estos comandos y el otro también. Bien, una vez satisfacidas las dependencias procederemos a instalar SGE por medio de sudo apt-get install grid engine common, grid engine master, grid engine client, grid engine sec. Le damos continuar. Durante la instalación nos aparecerá esta pantalla donde nos pedirá un tipo genérico de configuración para el correo. En nuestro caso lo dejaremos sin configuración y daremos a aceptar. También nos va a preguntar si deseamos configurar automáticamente SGE, por lo cual le damos que sí. Aquí debemos de introducir el nombre de célula para nuestro clúster gestionado por SGE, el cual será clúster S6. En esta pantalla debemos de introducir el nombre de nuestra máquina maestra, es decir, el frontend. Este nombre debe de coincidir perfectamente con el nombre de la máquina, por lo cual yo introduzco frontend S6 y continuará la instalación. Y bien, como se puede observar la instalación de SGE se realiza normalmente hasta que nos retorna un error. Durante las ocasiones que he intentado realizar esta instalación, nos aparece el siguiente mensaje de pkg error al procesar el paquete Green Engine Master. El subproceso instalado, paquete Green Engine Master script.installation, devolvió el código de salida de error 139. Entonces al final, nos menciona, se encontraron errores al procesar Grid Engine Master. Al parecer los paquetes que se han instalado en SGE, todos a excepción de este, se han instalado correctamente. Incluso nosotros podemos comprobar si existe algún servicio que se llame de esta forma, lo que nos aparece como un servicio demonio que no se está ejecutando. Trataré de iniciarlo, ahora revisaré de nuevo su estatus y nos aparece que el servicio se encuentra ejecutando. Esto nos hace pensar que el error devuelto en la instalación no afecta en nada al funcionamiento del programa. Ahora trataré de iniciar la interfaz gráfica de SGE por medio del comando Kumon. Ahí nos encontraremos con otro error u advertencia relacionada con el error de instalación. Esta es la interfaz del programa Kumon de administración de colas con SGE. Al seguir los pasos de la práctica original, lo primero que tendría que hacer es registrar los hosts, para que posteriormente se utilicen en la programación de colas de procesos. Pero justo como lo ha hecho en este momento, nos aparece el mensaje cannot reach queue master, diciéndonos que no puede encontrar un punto de conexión con el proceso maestro. Si le doy reintentar, tratará de conectarse, pero al utilizar por ejemplo la opción host configuration nos aparece el mismo mensaje, cannot reach queue master. Al reintentar nos aparecerá esta ventana, la cual dice que al mandarse un mensaje usando el puerto 6444 en el host frontend S6, se ha devuelto un error. Revisando en algunos lugares que hablan acerca de SGE, nos dicen que una de las cosas que debemos de cuidar es el nombre del host. Sabemos que mi máquina se llama frontend S6, puedo consultar incluso el nombre del host con hostname frontend S6, incluso puedo ir al archivo del nombre de host que se encuentra en etc host, y nos aparece aquí configurado la IP para nuestro nodo actual con el frontend S6, porque me encuentro trabajando en el frontend. Este tipo de errores nos está haciendo imposible continuar con los demás pasos de la práctica, ya que desde que no se puede comunicar con el proceso principal, no podemos configurar absolutamente nada. Al reintentar si yo quiero abrir control de trabajo, ver tareas, cualquier cosa me va a salir este mensaje. Y bueno, como se había dicho en la introducción, este vídeo solamente se iba a limitar a comentar dicho error, por lo cual en futuras revisiones esperamos encontrar la solución. Esto sería todo por este vídeo y hasta la próxima.